Este sábado, Egipto, críticas al poder del ejército, de la revolución al antiguo régimen. Nicaragua, a la Corte de la Haya, por diferendo territorial con Honduras, Costa Rica y Colombia. Siria, guerra civil, costos y denuncias por uso de armas químicas cerca de Damasco. En Visión 7 Internacional, a las 12.30, por la TV Pública Digital.